Tuntuna 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 T Llevo en la sangre la fuerza, la alegría que desborda Cuando yo bailo el catoral, sentimiento que yo guardo dentro de mi ser Cautivando corazones, baila mi linda morena, el ritmo alegre, el ritmo sensual Demostrando tu belleza angelical Tengo el orgullo señores de ser guardián de tus sueños, somos ángeles bailando por devoción Tengo el orgullo señores de ser guardián de tus sueños, somos ángeles bailando por devoción Capo, capo, caporal, baila con fe y pasión, por la mamita del socavón, sentimiento que yo llevo en mi corazón Capo, capo, caporal, baila con fe y pasión, por la mamita del socavón, sentimiento que yo llevo en mi corazón Capo, caporal, baila con fe y pasión, por la mamita del socavón, sentimiento que yo llevo en mi corazón Capo, caporal, baila con fe y pasión, por la mamita del socavón, sentimiento que yo llevo en mi corazón Tengo el orgullo señores de ser guardián de tus sueños, somos ángeles bailando por devoción Tuntuna, tuntuna, somos sena, au, au ¡Eh, eh, eh!